Volaré Volaré, donde pueda verte otra vez Llegaré, donde siempre te escucharé Eres más que una razón Eres más que una ilusión Eres mi respiración Volaré No iré a una isla, ni a un lejano paraíso No iré a un desierto, ni a una playa bajo el sol Eres un viaje dentro de un casillo Escondido en el fondo de mi loco corazón Oh 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 Donde las respuestas están Te hallaré No imagino otro lugar Eres más que una razón Eres más que una ilusión Eres mi respiración Volaré No iré a una isla Ni a un lejano paraíso No iré a un desierto Ni a una playa bajo el sol Eres un viaje dentro De un castillo escondido En el fondo de mi loco corazón Oh 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 No iré a una isla ni a un lejano paraíso No iré a un desierto ni a una playa bajo el sol Es un viaje dentro de un castillo Escondido en el fondo de mi loco corazón Oh, 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 oh Gracias.